El vertedero hay que seguir trabajando. Acá hay que seguir. La planta, un apaleamiento muy grande para empezar a trabajar. Pero acá hay que trabajar el vertedero regional. Acá los concejales que estuvieron, los concejales que están y los concejales que vienen, y el gobernador y toda la gente que viene, van a tener que pensar en el vertedero regional. Porque eso es lo que se había pensado del primer momento. Yo me senté con las otras juntas vecinales para trabajar. Fuimos a ver los lugares. Todos se quedaron en la nada por la planta. Acá, la intendenta no hay que sacarle el trabajo que hizo. Acá, digo, la firma, por lo menos hay una planta. Que no se está bien trabajando, que no se está trabajando. Digamos que es casi una situación un poco conformista. No conformista, sino es una solución. Yo sabé, ¿por qué te digo que me quiero que me escuchen? Porque son 37 años lo que yo sufrí con el asunto del vertedero, así lo abierto. Ahora hay una planta y hay que saberla trabajar. La gente que está trabajando para la planta, van a tener que empezar a trabajar en serio. En serio, ¿viste? ¿Sabés por qué? Porque hay un montón de irregularidades que tal vez hay que alimarlas. Pero no queda ahí, no queda ahí solamente. Hay que empezar a trabajar en el vertedero regional. ¿Y por qué? Dinahuapi trae la basura acá. Tiene un municipio, señores, allá en Dinahuapi. Que vaya pensando Dinahuapi a tener una planta, ¿eh? O a sentarse para trabajar en el vertedero regional. Y así un montón, todos tenemos que trabajar. Usted justamente lo decía a todos, porque realmente es como que falta un poco de concientización en el barilochense con el tema del separado de residuos. Eso va a costar. ¿Sabés por qué va a costar? Yo te digo, porque yo lo sufro. La gente mientras que limpie su predio, yo voy a tener limpio la vereda, mi patio, mi casa. La voy y la tiro a donde, en cualquier lado. La gente somos sucias, vamos a decir las cosas como son. Bueno, tal vez me puedo incluir yo, porque yo es la que estoy ahí ahora, por permitir a que vayan a tirar tanta basura. Nosotros, ahí a la entrada del vertedero, al frente del vertedero, perdón, a la entrada del barrio nuestro, la gente no tira la basura en el vertedero, la tira al frente del vertedero, por no pagar. Entonces, ¿qué es? Mejor tirar basura en cualquier lado. Por eso te digo, pensemos en nosotros primero. El que no piensa por casa, no vengan después a hablar. Irene, ¿y por qué crees que persisten los incendios en el vertedero, por más que hay seguridad? Lo que yo hablé con Susana, estuve hablando el sábado a la mañana con Susana para que me dé una explicación. Están entrando gente. Ha entrado gente y, según lo que me dijo ella, que habían entrado gente. Yo no veo tanta gente como antes, yo no veo tanta gente, pero que tal vez han entrado por otro lado, porque por el camino no. Pero la gente tiene que ver, si hay seguridad, no tiene que dejar entrar. No tiene que dejar entrar. Si hay una seguridad para la planta, pero bueno, busquemos una solución. Acá tenemos que trabajar todo, no solamente echarle la culpa a la intendenta porque puso la firma, hicieron la planta y chao. No, acá hay que seguir trabajándolo. No, acá hay que seguir trabajando.